Mi nombre es Jenny Argueta y este día con los jóvenes de licenciatura en idioma inglés de tercer año estamos realizando nuestra book fair o feria de libro. El objetivo de esta feria es promover la lectura en idioma inglés en todos los jóvenes de la licenciatura. Junto con la lectura también están los juegos y pues queremos promover la lectura en idioma inglés en toda la universidad. Son dos estaciones en toda la universidad y cada una de esas estaciones va a ser evaluada por dos jurados. Ellos tienen una rúbrica con diferentes elementos que van a tomar en cuenta. La mayoría de los puntos están asignados a lo que los jóvenes van a hablar de su libro en cuanto al trama, el género, los principales personajes del libro y pues también van a evaluar la presentación. La actividad de esta mañana era sobre los libros que leímos y invito a la comunidad para que lean porque leer es bueno para algunas partes de nuestro cerebro. Es una muy buena experiencia porque ayuda a crear el hábito de la lectura y para nosotros es muy importante porque tuvimos la oportunidad de aprender mucho vocabulario. Estudio la licenciatura en idioma inglés. Creo que la lectura es importante porque desarrollas tu imaginación si estás aprendiendo un nuevo idioma. Ella es estudiante del tercer año de la licenciatura en idioma inglés. Esta es una actividad de una feria de libros. La actividad consiste en leer los libros y quiere también invitar a toda la comunidad educativa para que lea más libros en inglés. En mi caso me gusta leer muchos libros en inglés y esto me ayuda a construir más vocabulario.